El universo puede cambiar 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 Que decir violencia sea también una palabra Que haya equidad Que haya sobre todo paz Ojalá simplemente que seamos felices y humanos Felices y solidarios Felices y conscientes Que somos parte de nuestro propio paraíso Ojalá que seamos cada día un poco mejor Son mis deseos de corazón para mí Y para vosotros Un abrazo del de siempre Jesús